Hace tiempo que paso las noches en blanco soñando tu piel No te consta pero lo sospechas, te gusta gustarme y lo sé Entre risas cafés e indirectas se pasa la tarde otra vez Y enme aquí componiendo canciones que explican lo que no diré En esos ojos quiero vivir En esos ojos que también brillan por mí En esos ojos quiero vivir Aunque no aceptes que también mueres por mí Dos miradas que cruzan la mesa ignorando la conversación Te sonrojas y buscas de nuevo a tu lado cualquier distracción Das la espalda y te arreglas el pelo Jesús me está dando calor Me sonríes y me tiemblan las piernas De paso me seco el sudor Música En esos ojos quiero vivir En esos ojos que también brillan por mí En esos ojos quiero vivir En esos ojos quiero vivir Aunque no aceptes que también mueres por mí Música 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 Música